Hola, muy buenas noches. Aquí estamos en nuestro Facebook Live del veinte, del doce de septiembre haciendo conciencia con Laura Rincón Gallardo. Les pido una disculpa porque me tomé una pausa un poco larga con la vacación del verano. Gracias, Yolanda, me avisas tú que que lo estás viendo, que se oye bien. Voy por mis airpods para que se oiga mejor. Púlsenme. Pues, me falta, ay, aquí están enfrente de mí. Díganme si se escucha mejor con estas cosas que luego ayudan a tecnología. Ahora sí, estamos listos con estos cuernos tan espantosos blancos que me los voy a tapar con el pelo. Bueno, pues, estamos súper listos. Fíjense que nuestro tema de hoy se llama la importancia de las caricias para la vida. Bueno, pues, las caricias son un estímulo intencionado, dirigido a alguien. Fíjate qué variables son. Son físicas, son gestuales, son escritas y son verbales. Y tienen la posibilidad de ser respondidas o no. Las primeras caricias las recibe el bebé en la panza de la mamá. Todos hemos visto como las mamás embarazadas suelen colocar sus manos en la panza y moverlas. Entonces, el bebé percibe esas caricias desde el vientre. Y fíjate que esto va a dejar huellas maravillosas en su psique y en su alma. Cuando un bebé nace y la mamá lo acaricia, que es lo que el bebé recién nacido debe recibir en ese momento, el abrazo de la mamá. Entonces, ese primer contacto es el primero de su vida. Y allí esas caricias lo van a relajar después del gran esfuerzo de haber tenido que resalir del cuerpo de su madre. Además, estabilizan su respiración y regulan su temperatura corporal, así como los niveles de azúcar. Imagínate los beneficios que estas, las primeras caricias de la vida, van a significar para ese bebé. Y así también el bebé comienza a percibir los límites de su cuerpo y cómo esto lo diferencia del cuerpo del otro. Si esto falta, entonces se omiten pasos importantes, muy importantes en su desarrollo. Porque hay estudios que muestran que 10 años más tarde hay diferencias cognitivas, eso quiere decir del pensamiento, entre bebés que tuvieron muchas caricias o pocas o nada de caricias. Y aquí podemos entonces inferir que las caricias tienen un desarrollo, una relación directa con el desarrollo del cerebro humano. Imagínate qué maravilloso pensar el impacto de las caricias en un bebé. Entonces, las caricias son una necesidad biológica básica. Sin embargo, estuvieron muy mal vistas entre los años 40, 50, 60, y el contacto físico se consideraba una forma de malcriar a niños y que por lo tanto fuera perjudicial. Y para esto yo te voy a contar o a recordar si es que viste este live hace unos cuatro meses, esos por ahí. Y si no lo viste, te invito a verlo porque, fíjate, se llama La contención a través del contacto piel a piel con la doctora Leti Escobedo Soto. Eso sucedió en Durango y quiera que veas el impacto de las caricias en niños prematuros. Fíjate que esta doctora, que es terapeuta de contención, llevó al hospital en el que trabajaba con autorización del director. Un programa que se llama Mamá Canguro, creado por un doctor colombiano, que consiste en poner a los bebés prematuros piel a piel en contacto con su madre. Y, oh sorpresa, estos bebés subían de peso, regulaban su temperatura corporal, o sea, descubrieron que la mejor incubadora que existe es la incubadora madre, pues mucho más avanzaban esos bebés que estaban experimentando el contacto piel a piel con su mamá. Y luego resulta que viene la pandemia y entonces el director dice, a ver, estas mamás entran y salen del hospital, no nos podemos arriesgar a que nos traigan el COVID a los bebés prematuros de afuera. Se acabó tu proyecto, doctora Leticia, ya no vienen esas madres. ¿Qué crees que empezó a suceder? Bueno, pues este desarrollo maravilloso de los bebés prematuros se fue para abajo. La temperatura corporal, la regulación de la temperatura, la ganancia de kilos, etcétera, o de gramos, y no era nada más eso. Los bebés, algunos bebés, no todos, pero algunos, se empezaron a morir. Así, ni más ni menos que a morir. Entonces, imagínate, ese bebé que estuvo calidito dentro de la mamá, pues no llegó a los nueve meses, por eso es prematuro. Más que ningún otro bebé necesita recuperar los meses que les faltaron en una situación de canguro pegado a la mamá. Y a la hora que esa mamá dejó de asistir de un día para otro, el bebé se murió. Entonces, bueno, tú te imaginas la sensación de ese bebé que pasaban o que pasan horas y horas en un estado de absoluta soledad en la incubadora. A ver, tú imagínate que te llevan al hospital, pero no te dejan tener celular, iPad, libro, revista, televisión, nada. ¿Ves el techo adulto? ¿Cuántos días puede estar un prematuro? ¿Dos meses o tres meses en ese estado? ¿Tú crees que le quedan ganas de vivir a ese bebé? Y sobre todo, si la mamá deja de ir. Bueno, pues esto es para recordarte que este live, te lo encuentras, se llama la contención a través del contacto piel a piel. Si te interesa, ahí hablamos, habla esta doctora exhaustivamente sobre el tema. Bueno, entonces, las caricias nos producen salud y bienestar. Y este contacto va a la bioquímica del cerebro. Estamos otra vez con el cerebro. Porque dan sensación de pertenencia, seguridad, cercanía, placer, alegría y conexión con el otro. Es lo que los bebés a la hora que perdieron la conexión, no con el otro, sino con su propia madre, no tuvieron ganas de seguir luchando por la vida. Al no haber caricias, se genera algo que le vamos a llamar una hambre en nosotros. Fíjate, las hambres que existen. Hambre de estímulo, la necesidad de ser tocados. Hambre de reconocimiento. Hambre de la caricia física y verbal. Hambre del sexo pleno. Y esto genera una búsqueda incesante por falta de caricias, ni más ni menos. Y entonces, además, no hay vínculos, no hay fuerza en los vínculos que hacemos. Si no llevamos este registro en nuestras conexiones neuronales de haber sido acariciados, no hay fuerza en los vínculos que hacemos. Y con estas hambres vamos a buscar la manera de saciarlas, pues es como el hambre de la urgencia de comer. Y una forma es por medio de la comida. Porque la comida llena un hueco profundo de vacío, de carencia. Lo malo es que lo llena, pero digerimos la comida y entonces se está pidiendo el estómago que le metamos más comida. Y en ese caso se vuelve una adicción la comida. Y te voy a contar otra forma que es muy impresionante, que tiene que ver con esta hambre. Son los embarazos adolescentes. ¿Cómo? Fíjate. Niño, niña de 12, de 13, adolescente, o hasta de 11, de 14, con esta hambre. Se encuentra con un muchachito, suponiendo que este es una chica, que la acaricia. Y ella siente por primera vez la caricia, porque no lo tiene registrado, no la conoce, o la conoce muy poco. Entonces, pues, está encantada de la vida. Y en ese minuto dice, que esta caricia no acabe nunca, por favor. Y acaba, si acaba, o piensa en la chica, yo con esta caricia me voy hasta el final. Pero como son dos adolescentes, nunca se les ocurrió que sería conveniente protegerse para no quedar embarazada la chica. Y entonces surge un embarazo. Pero, ¿cómo si la niña tiene 13 años? Pues sí, voltea a ver su dinámica familiar y es una chica que seguramente tenía una hambre infinita de caricias. Quiero contarte que además estas hambres en los niños, ante esta carencia de caricias, pueden surgir síntomas físicos o psicológicos y o psicológicos. Y yo te voy a contar una experiencia que yo tuve. En mi primer trabajo como psicóloga, esto era en el Instituto Nacional de Pediatría, un hospital que en aquella época venían médicos de todo América Latina a aprender la especialidad en pediatría. Era un hospital de niños, debe ser porque todavía debe de existir en la Ciudad de México. Bueno, ahí se realizaban todo tipo de operaciones para niños impresionantes, de corazón abierto y todo lo que te imagines. Bueno, donde yo trabajaba no era con médicos, se llamaba higiene mental. Y éramos puros psicólogos y psiquiatras. Entonces pasaba algo muy interesante en el hospital. cuando los médicos se daban por vencidos porque no podían sanar a un niño, decían, mándenlo a higiene mental. Digo así porque nosotros estábamos en el piso de hasta abajo, el primer piso. Mándenlos a higiene mental a ver si los psicólogos pueden hacer algo. Así un poco esos psicólogos a ver que hagan algo. Bueno, pues que me va tocando una niñita como de unos cuatro años con un grado de neurodermatitis atópica, porque aquí voy a platicarte un síntoma físico. Pero la pobrecita también tenía síntomas psicológicos. Bueno, pues fíjate lo que le estaba pasando a esa niña. Era un grado de neurodermatitis que además se la rascaba en todo el cuerpo. Era un cuerpo que casi sangraba. Tenía las marcas de sus uñas de la comezón que le producía la neurodermatitis. Y los médicos se dieron por vencidos. Pues fíjate que descubro yo allí que esa niña tenía una madre incapaz de acariciarla. Nunca la había acariciado. Jamás. Porque es que tenemos que hacer todo una exploración. Creo que no fue una niña deseada. La madre trabajaba el día entero. La niña estaba en la guardería. Y cuando estaba con la madre, pues no, no recuperaba nada de las horas de ausencia con la madre. Y entonces, pues hice bajo supervisión una terapia con esta niña, porque yo era una psicóloga muy verde. Si yo hubiera conocido la terapia de contención, pues esa niña en dos meses está lista. Pero pues me tardé como un año, porque era una terapia sumamente larga de orientación psicoanalítica y, por lo tanto, muy larga. Bueno, pues entonces, fíjate que, que se me ocurrió decirle a la mamá que haga. Yo no le podía decir que, que venga a sanar la herida de ella, porque no existían las constelaciones familiares tampoco, y entonces yo no sabía cómo manejar esa mamá. Pero se me ocurrió lo siguiente, fíjate. Le dije que compre una crema suavecita, liquidita, como sea, y que se la unte a su niña en las noches, pero que tiene que pasar diez veces el brazo para arriba y para abajo, suavecito para que la crema penetre bien. La crema era un puritito pretexto. Lo único que yo quería lograr es que esa niña sintiera que la mamá la tocaba. Y bueno, pues, ¿qué crees? Que funcionó. Y por todo el cuerpo le dije, en las piernas y tal, y para la próxima vez que me la traiga, esa niña ya debe de haber mejorado, ¿no? Ya no me acuerdo si le dije que, que la importancia de que la acaricie, pero a lo mejor si se lo decía, no lo iba a hacer. Yo le decía que era la crema. Y pues funcionó. Y te cuento que ese caso lo presenté en un congreso de psiquiatría infantil en Monterrey. Me lo llevé porque había todo un servicio de fotografía en ese hospital tan importante. Y entonces llevé a la niña que la retraten en calzoncito nada más para que se viera en la foto su cuerpo magullado, parecía una lepra. Yo no conozco bien bien la lepra, pero yo así me la imagino. Daba repulsión ese cuerpo. Y luego pedí que le sacen una foto al final y pues estaba curada su neurodermatitis. Curiosamente también le pedí que hiciera un dibujo de su familia en animales. Esa es una prueba diagnóstica para niños, donde se le pide que cada miembro de la familia sea un animal. ¿Qué animal creen que era la mamá? Un puerco espín. Con eso te digo todo. Y al final, un año después, le pedí que haga el dibujo y dibujó a la mamá como un cisne. Y le pregunté por qué un cisne. Y me dice, es que ella es muy suavecita, así como las plumas de un cisne. Y bueno, pues fue un supercaso. Y te lo platico porque las enfermedades de la piel en niños pequeños y también más grandecitos, tiene directamente que debes con una insatisfacción en el vínculo con la mamá. Y en esa insatisfacción lo que está faltando por lo pronto son las caricias. Bueno, te voy a platicar varios tipos de caricias que existen. Para que tú hagas una pequeña reflexión y te pongas ahorita a hacer conciencia, que es el objetivo de esto, ¿qué tipo de caricias recibiste tú? Porque no solo existen las del tacto. Fíjate todas las que existen. Obviamente la física de contacto, que es por medio del tacto y puede ser todas las variantes de beso, de abrazo, de contacto de piel con piel, etcétera. Las verbales, que son expresiones desde lenguaje. Tiene mucho que ver cómo lo digo y qué digo. Probablemente descubres, Ah, yo tuve un papá o una mamá que no eran muy de contacto, pero verbalmente me apoyaban, me impulsaban, me motivaban, me subían la autoestima. Entonces, bueno, te fue bien. Recibiste caricias verbales, que son válidas. Gracias a ellas, eres ahora la persona maravillosa que es. Las escritas. Antes escribíamos cartas. Ahora mandamos mensajes de WhatsApp. Ya no sabemos ni siquiera dónde está un correo cerca de nosotros, porque a poca gente se le ocurre ir a escribir una carta y mandarla por correo. Si acaso nos llegan las cuentas o ese tipo de cosas que tenemos que pagar. Pero, fíjate todo lo que puedes poner por escrito, pues te amo, me importas, estoy pensando en ti. Esas son caricias, ¿no? O te quiero, lo pones por escrito. Hay personas que se les dificulta decirlo verbal, pero lo ponen por escrito. También es válido. Checa cuáles recibiste o cuáles das Estas son expresiones corporales, miradas, lo que haces con tu cara, miradas, cierras un ojito, gestos, sonrisa, postura corporal. Estás sentado alguien que tú quieres y hay un huequito en el sillón y vas y te sientas y te le pegas a esa persona. O alguien hace eso contigo. Se siente muy rico porque sientes todo tu cuerpo, no está piel a piel, desgraciadamente, pero todo tu cuerpo se siente con el apoyo y la cercanía de esa pegazón tan agradable de otra persona. Ahora, cada persona tiene su filtro de caricias. Según este filtro, las acepta o las rechaza. También según su historia. Si tuvo una historia de abuso o de caricias que lastimaron, entonces seguramente su filtro le va a decir, no me toques, a mí no me toca nadie. Y esas personas, pues, son casi, casi como el puerco spin del dibujo de mi paciente. O sea, casi te empujan, ¿no? Les quieres dar un beso y te ponen la frente así y, pues, no abrazan, ¿no? Y, bueno, ¿qué pasa si descubres, pero no fue como yo quería lo que yo recibí de mis papás? Todo lo que estás diciendo, Laura, no me tocó. Ah, es una triste noticia, pero tú ya sabes que la mirada que tenemos en el Instituto Preco se llama sistémica. Y siempre para poder entender qué sucedió, volteamos a mirar hacia atrás. ¿Por qué? Si la bisabuela no abrazó o no apapachó a la abuela, difícilmente la abuela lo va a hacer con, lo hizo con mi mamá. Y, por lo tanto, mi mamá conmigo, pues, se le dificultó también. Y yo con mis hijos me cuesta trabajo, ¿no? Ahora, hay personas que toman esa experiencia, si tienen la conciencia y se han dado cuenta, toman esa experiencia de falta, de carencia o de hambre para decir, yo con mis hijos lo voy a hacer completamente diferente. Y, entonces, ahí te ayudó tomar conciencia porque tú lo vas a hacer diferente. Casi, casi dices, gracias por el ejemplo que me intentaron dar, yo lo voy a hacer, lo tomo para yo darle la vuelta y hacerlo diferente, ¿no? Entonces, recuerda que los padres nos dan como ellos supieron hacerlo de acuerdo a lo que recibieron de atrás. Ya como adultos, no reprochamos, no repelamos, no cobramos la factura, no. Eso hacen los niños que no tienen conciencia. Tú con conciencia ya comprendes que no lo pudieron hacer de otra forma, pero tú sí puedes hacerlo de otra forma. Y aquí lo que toca es que te reconcilias de la manera como te acariciaron. ¿De cuál tipo fue? De las que te acabo de mencionar, pues tú ya ya sabes muy bien cuáles fueron. Fueron las físicas, las verbales, las escritas o las gestuales, cuáles te tocaron a ti. Bueno, además recordemos que antes estaba mal visto, que a ellos les tocó la etapa de la vida en la que llora un niño a las tres de la mañana, el pediatra lo recomendaba. No vayas a acudir porque te manipulan los niños, porque te tiranizas. Déjalo. Ay, mi niño no duerme, doctor. Llora. Déjelo llorar. Era el consejo. ¿Sabes qué producía ese consejo? No, ni más ni menos que la herida de abandono, porque es como si el chiquito sintiera a mí en la noche en esta casa me dejan solo, me abandonan, porque no es posible que nadie acude a mi llamado y a mi llanto. Eso quiere decir que todos se van y a mí me dejan solo. Fíjate cómo vive un niño pequeño esto. Entonces, es que estaba mal visto. Yo he tenido mamás, pacientes que me dicen, eso me dijo el doctor, el pediatra. ¿Sabes qué me pasaba, Laura? Yo estaba sentada en el suelo del otro lado de la puerta del cuarto de mi hijo, que lloraba desesperadamente, y yo lloraba con él del otro lado de la puerta, pero no me permitía entrar porque el doctor me había dicho que no lo haga. Eso es no escuchar tu instinto materno. Es escuchar el consejo de un doctor que no tiene instinto materno y que no sabe lo que significa un llanto de un niño que llora en la noche, que no sabe si tiene frío, si, ah, y ahí te va a la otra. Fíjate, ya llevo tres casos en donde el doctor dijo, ya no le den de comer en la noche, ya tiene el peso que requiere, se suspenden las mamilas en la noche. Una persona de esas tiene un grado de obesidad mórbida impresionante, porque ella me decía, yo seno de manera preventiva, no sea que me vaya a llegar el hambre en la noche. ¿Seno a las ocho? Una se nota, pero a las once antes de irme a la cama me echo otra se nota. No sea que me vaya a llegar el hambre en la noche, porque este fue el caso. Pasó hambre en la noche, ¿sí? Entonces, esas son todo lo contrario a caricias. Fíjate cuando se requiere una caricia, sobre todo en los niños, que además tiene directamente que ver, como te dije, con la formación de su cerebro. ¿Cómo vamos a escatimar las caricias en pequeños, no? Pero en esa época así se creía y lo creían los padres, lo creían los doctores y lo creían, por lo tanto, los padres. Y entonces había una privación de caricias espantosas, ¿no? Y fíjate, no nada más el niño en la noche, el niño reprobado, por ejemplo. ¿Cómo se puede sentir un niño que llega a dar la noticia de que lo reprobaron el último día de clases? Ah, y venía el castigo más espantoso o el time out, te vas a tu cuarto, estás tan enojado y sales cuando se te haya pasado. En esos momentos en donde el niño se está sintiendo fatal y que una caricia que se llama abrazo puede ayudarlo, se le privaba. A mí me tocó esa corriente todavía, ¿no? Entonces aparece Yirina Prekot, te cuento. Y entonces descubre precisamente en Alemania, en donde esto se estilaba, lo que te estoy contando, y donde a los bebés que no dormían les daban gotitas, gotitas que yo no sé qué, contenían las gotitas para que se duerman, ¿sí? ¿Qué crees que les pasaba a esos bebés? Se pasaban el día entero en el carrito, cochecito de bebés, porque las banquetas son una chulada de parejitas y porque las mamás salen en el cochecito y llevan al bebé y en su casa se pueden seguir viviendo en el cochecito o en la cuna, pero las mamás no los cargaban por la misma razón que estamos viendo que era perjudicial. Resultado, los bebés pasaban la factura en la noche. Ah, no me cargaste durante todo el día, te toca en la noche. Ah, no, 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 no. Doctor, gotitas para que se duerma. Entonces yo en lo personal, yo volvía de Alemania hace 30 años. Espero que las cosas hayan cambiado, pero yo consideraba que era una sociedad traumada, primero por la guerra, que en lo transgeneracional se pasan los traumas de la guerra desde los bisabuelos hasta ahorita, ¿no? Digo, yo señalo, pero ya soy abuela. Entonces abajo de mí hay todavía dos generaciones, imagínate, ¿no? Y Irina Prekop descubre precisamente el poder de estas caricias de las que estamos hablando a través del abrazo y descubre además algo maravilloso. ¿Cómo salvar o rescatar a un niño de dos años que está en su etapa de berrinche, pataleando en el suelo y pegándose la cabeza contra el suelo de la furia? Mira, ¿qué opción tienen los pobres padres para reaccionar? Miren lo que dijo Irina Prekop. Lo recogen del suelo, le abren las piernitas, le cruzan los brazos y lo abrazan. Y le dicen, saca tu coraje aquí conmigo. Yo te ayudo. Y no te voy a soltar hasta que te sientas bien. O sea, la maravilla de los descubrimientos de Irina es que esta gran caricia que es el abrazo no solo se lleva a cabo en situaciones de amor y de calidez y de todo eso, sino también en situaciones de conflicto, de rabia, que es lo que enseñamos en el Instituto Prekop. A los padres los entrenamos para hacer esto. Pero fíjate que yo te tengo una recomendación hoy en la noche y es este maravilloso libro que se llama El Abrazo como forma de vida y que lo escribí yo con la participación de todo el equipo de terapeutas del Instituto Prekop. Y mira, porque este libro es una inspiración, te voy a leer el índice para que veas todas las variantes de caricia física llamada abrazo, que aquí, si lo lees, te inspiras para hacerlo. Ahí te va. El abrazo al bebé, el abrazo al bebé, el abrazo de padres a los hijos adultos, el abrazo a los niños, el abrazo de consuelo ante la pérdida de un ser querido, el abrazo de los abuelos, el abrazo al primogénito cuando llega un nuevo hermanito, el abrazo al abrazo al bebé durante la vida en el útero, el abrazo en la pareja, el abrazo a mi hijo adolescente, el abrazo a los padres del niño adoptado. Este abrazo es obviamente una situación de actitud mental porque gracias al dolor de la renuncia de esta madre, yo tengo a su madre, yo tengo a su hijo que ella lo dio en adopción y le dolió muchísimo. Entonces, a la madre, yo la tengo que tener en mi conciencia y en mi corazón. Es un abrazo virtual, por así decir, el abrazo para moribundos. Es fascinante el abrazo para moribundos. Bueno, pues el abrazo como forma de vida está en el Instituto Precoop. Tú me vas a decir, yo lo voy a pedir por Amazon. Te cuesta muchísimo más caro por Amazon. En el Instituto Precoop está allí la fuente de los libros. Todos los que tenemos, te lo mandamos a pedido tuyo, al lugar del mundo en donde estés. En físico o por PDF. Bueno, podríamos estar mucho más rato hablando de las caricias. Hoy me concentré más en los niños, pero yo quisiera que tú también hayas hecho conciencia del tipo de caricias que tú recibiste y que tú das. O que todavía recibes y que tú das. Ahora, déjame decirte algo. Los adultos que convivimos cercanamente con otros adultos, tenemos la posibilidad de pedir lo que necesitamos. Los niños no, no se atreven porque saben que nos cuesta trabajo acariciar y entonces no saben cómo pedirlas. Pero nosotros sí sabemos, sobre todo a nuestra pareja. Acaríciame, por favor, aquí y de esta manera. Me encanta así. Y nuestra pareja nos quiere complacer, seguramente lo va a hacer feliz de saber cómo hacerlo y dónde hacerlo, qué parte de tu cuerpo para que tú lo disfrutes plenamente. También te paso ese tipo. Pídelas. No esperes a que lleguen porque a lo mejor a él le tocaron papás o ella, esos papás que no las pudieron transmitir. Ya vimos por qué. Y entonces a ti te está tocando. Y a lo mejor tienes hambre de por allí. Y revisa tus hambres, revisa tus caricias que recibes y queda. Eso es lo que yo te dejo como conclusión. Y ya casi hablé yo 40 minutos, o sea que te toca. Y aquí estoy para tus comentarios o tus preguntas. Mientras me tomo mi agüita. Me encanta toda la gente que me saluda. Disculpa que no puedo yo responderte directamente. Ahorita tengo Angélica Flores. Hola, Angélica. Porque si yo bajo la mirada para leer lo que ustedes me escriben, me distraigo y se me va la onda. Pero ahorita ya soy. Toda atención. A contestar lo que tú me quieras preguntar. Aquí hay una pregunta que me dice. ¿Qué pasa cuando en el hospital está el niño en la incubadora y no me dejan acariciarlo? No. Trágico. Peléate. Peléate. Mete tu mano y ponle tu manita. Porque a veces hay muchas cosas que el niño tiene de cables y de catéteres y de cosas. El bebé de este tamañito. Y no hay lugar para tu mano. Pero seguramente los pies están libres y las piernitas también. Pon tu mano allí. Porque el bebé va a sentir y a recordar el tacto tuyo. El peso de tu mano, la calidez de tu mano y la energía de tu mano. Repite esta situación de tus manos en todo su cuerpo. No te sientes así viéndolo en la incubadora, por favor, porque dejan muy poco tiempo en estas visitas a los bebés en incubadoras, en los hospitales. Como si sus padres les fueran a hacer daño, ¿verdad? Obviamente también el papá, por favor, que lo haga. Y si tú y el papá no pudieron ir, que vaya la abuelita, que vaya quien sea para acompañar a ese bebé que vive en una profunda soledad toda esa cantidad de horas en la incubadora. Aquí hay otra pregunta que dice, mi hijo tiene unos ataques de rabia espantosos. ¿Lo voy a abrazar? Pero te tenemos que enseñar cómo. No lo hagas en tu casa, por favor. En la casa se puede abrazar ante situación de tristeza. De bullying en el colegio. Algo le sucedió y tú detectas que necesita llorar. Invítalo. Siéntalo en tus piernas. Abrázalo y dile. Puedes llorar conmigo. Yo te ayudo a sacar toda tu tristeza. Con la tristeza lo puedes hacer con ayuda de este libro. Pero con el coraje o la rabia, por favor, no lo hagan. Puedes lastimar más esa relación porque no sabes cómo se hace. Y hay que aprenderlo. Y para eso necesitas un terapeuta de contención que te dice cómo. Te preparamos primero unas sesiones. Te fortalecemos con tus padres, dándoles un buen lugar en tu corazón a tus padres con una constelación familiar. Y a partir de que tú estás fuerte, vas a llevar a tu niño al Instituto Preco para que te enseñemos en una colchoneta cómo le ayudas a tu niño a sacar toda la rabia que trae guardada a la mejor desde siempre. Aquí hay otra que dice, mi niño se porta como tirano. Ayuda el abrazo de contención. Déjame decirte que la terapia de contención es la única que puede sanar o arreglar o quitarle la tiranía a un niño. A los 11 años se acabó, se fue el tren. Ya a un adolescente tirano no lo puedes abrazar. Tirano o no tirano. En la adolescencia, los adolescentes no quieren abrazos de sus padres. Entonces, si tu niño tiene actitudes de niño tirano, eso quiere decir quiere mandar, te dice lo que tienes que hacer, te habla mal, te trata mal, te pega. O tiene poder sobre la relación de pareja, por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces, hay que quitarle esa tiranía a ese niño. Porque todos conocemos los tiranos adultos. Hay grandes personajes en la historia que han llegado a gobernar países y que son, fueron de niños tiranos y se quedó la tiranía. La tiranía no llegó a los 40 años. No, la tiranía se llevó desde siempre. Y entonces, van a ser seres muy infelices, que además van a ser infelices a todo el país que gobiernan. Conocemos muy bien esos casos. Es muy importante, si alguien, haz conciencia, si tienes un niño tirano, el abrazo de contención te puede ayudar. Porque allí va a aprender que tú eres la mamá más fuerte del mundo. Y él se va a poner furioso y va a decir, no, no eres fuerte, yo soy más fuerte que tú. Porque así se siente. Y tú con tu cuerpo le vas a demostrar que eres la mamá más fuerte del mundo. Pero eso nosotros te tenemos que ayudar a que te lo creas y a que lo sientas. Para que puedas llegar a ser la contención con tu hijo tirano. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si mi pareja no me acaricia? Eso me tiene muy infeliz. ¡Ay! Esa es una muy buena pregunta. Fíjate, ¿recuerdas la polaridad de la rabia y el amor? Tienes que ver cuáles sentimientos de la polaridad, de la rabia. Estoy volteando a ver si lo tengo cerca. Creo que sí lo tengo cerca. El cuadro de la polaridad. ¿Cuáles de esos sentimientos? Perdón. Lo estoy buscando. El último fue. ¿Cuáles de estos sentimientos de la polaridad, de la rabia o del coraje? Tú lo tienes en el espejo, pero yo creo que de todas maneras lo puedes leer. No has resuelto con tu pareja. Porque las caricias corresponden a esta polaridad, que tú les roma. Pero en realidad es amor. ¿Sí? ¿Cuáles las caricias corresponden a una manifestación de amor? Con una pareja es muy difícil abrazarlo cuando esté furioso. Claro que existe el abrazo de contención para la pareja y es maravilloso. Pero también te lo tenemos que enseñar. Si tú quieres caricias, primero tienes que resolver los sentimientos que están impidiendo que tu pareja te las dé. Porque si hay rabia guardada, tristeza, decepción guardada, ni vas a querer que te las dé, ni él te las va a querer dar. O viceversa, ella a él. Ese puede ser un muy buen termómetro para que tú veas por qué mi marido o mi mujer y yo no nos acariciamos. A lo mejor venimos los dos de familias en donde las caricias. Yo estoy hablando ahorita las del tacto, ¿no? A lo mejor los dos vienen de familias donde no se daban. A ninguno de los dos se los dieron, ¿no? Sería un lindo experimento, digo, proponerle. ¿Qué te parece que introducimos las caricias en nuestra relación? Puede ser una linda propuesta, ¿no? Y si eso te da la conciencia de que hay sentimientos dolorosos que están distanciándolos y no permitiendo las caricias, pues sería muy bueno que entre los dos solucionaran esa situación. En el Instituto Preco estamos para ayudarte y espero que este live, que fue cortito, pero no tanto, porque ya casi termino la hora, te hayas llevado datos importantes para ti. Te quiero invitar a las constelaciones familiares que están ahora, las estoy haciendo presenciales en el Instituto Preco. Y son maravillosas cuando pueden ser presenciales. Son realmente una cosa maravillosa para sanar. Te invito a ellas, asómate a ver nuestras propuestas. Hay un curso de inteligencia emocional para niños o en puerta un curso para adolescentes. Métete a nuestra página web www.institutopreco.com Estamos para ti, te deseo una linda noche y por aquí seguimos con nuestros Facebook Live. Hasta luego y hasta pronto.